Con un esquema muy innovador, pero sobre todo con una proyección de un crecimiento muy positivo, una empresa colimense se dedica desde hace tres años a la ranicultura y precisamente nos muestra la producción de la rana toro. ¿Lo conocemos? Ubicada a 12 kilómetros de la localidad de Pueblo Juárez, en el municipio de Coquimatlán, se encuentra Green Frogs, una empresa que nació en Colima hace aproximadamente tres años dedicada a la crianza y engorda de la rana toro. Es la primera productora y comercializadora de esta especie en la entidad. La médica veterinaria zootecnista y socia propietaria de la granja, Rosa Carmela Topete Bustamante, comenta al respecto. Tenemos dos mercados, uno es el mercado de investigación y didáctico y el otro mercado es el alimenticio con las ancas de rana. La idea del negocio viene del sistema producto rana de Michoacán, ahí fue donde nosotros conocimos la producción de la rana y por nuestra cuenta empezamos a buscar el mercado, todo el mercado que había. La rana toro desarrolla una gran capacidad para colonizar y adaptarse prácticamente a cualquier cuerpo de agua, lo que representa gran potencial para esta primera empresa productora en el estado. Se adapta muy bien al clima que tenemos aquí en Coquimatlán, entonces las cuestiones ambientales más las características de la rana te dan un desarrollo muy favorable para el mercado que tenemos. Por su tamaño, la rana toro es considerada la más grande de Norteamérica, incluso puede llegar a pesar hasta un kilogramo. Actualmente se incluye en el listado de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. Es una especie exótica, no la encuentras en México, hay que tener una certificación especial por parte de Semarnat para producirla y al ser una especie exótica debes cumplir con todas las normas de seguridad para evitar un desastre ambiental. Es una rana que se utiliza para el alimento. Si tú la comparas con otras especies, esta rana crece mucho más rápido, llega más rápido al mercado que estábamos buscando, que es el alimenticio. Abundó Rosatopete en algunos beneficios que se producen con el consumo de la rana toro. Es ideal para pacientes con algunas enfermedades metabólicas, para pacientes con diabetes, hipertensión, porque tiene una carne sin grasa y muchas veces aparece colesterol indetectable. Entonces tienes mayor cantidad de proteína que algunas otras especies y una carne totalmente saludable para personas con este tipo de enfermedades. Actualmente, Green Frogs expende su producción al mayoreo para el mercado de investigación en diferentes entidades del país, incluso del extranjero. Para el mercado de investigación, mandamos toneladas de animal vivo. Así, entonces ese es un mercado al mayoreo. Y estamos en la etapa de desarrollar la distribución del ANCA en México. Estamos, primero lo iniciamos localmente y ahorita estamos tratando de expandirlo ya a otros estados. En promedio, el precio de un kilogramo de ANCA de rana oscila entre los 250 y 300 pesos. Y si se habla de comercializar el hígado de este batracio, el costo fluctúa alrededor de los 600 pesos. Para Noticias 12.1, con imágenes de Enrique de la Mora y edición de Félix Morelos, Noemi Castor.